Pero bueno, sacando eso de un gran invitado, tenemos otro, y que tiene que ver con un tema que... Ahí está el hashtag, Cajigado por LRD. Se ven algunos reportajes, cuál es su función, qué hace... Hay una columna de Cristian Alco muy buena, que habla de la refundación del fútbol chileno. Esta la vengo escuchando. De eso se trata, de hecho, de la enésima refundación. Desde el año 20, o sea, hace 100 años que se está refundando, y de tanto refundar todavía no partimos. Se han hecho cosas muy buenas, para ser justos, y de hecho están enumeradas ahí. En algún momento se han hecho cosas muy buenas. Pero después como que se parte siempre de cero, ¿no? Como que hay que partir de cero, de cero, de cero, y no se toma el trabajo ya... Un trabajo realizado con algunos cimientos súper importantes. Pero llega este discurso, en este caso que no viene de un entrenador ni de un directorio, sino de un director deportivo, que me parece que no está muy claro el rol que tiene tampoco, ¿no? No está claro, mira, esto es desprolijo, pero honesto. El cargo oficial no me lo sé. No sé si es director de selecciones nacionales, director deportivo de selecciones... En el fondo, a lo mismo, es el que coordina todo el tema de las selecciones. Es una función, se supone. Bueno, me avisará aquí los muchachos cuando tengamos listo al invitado, pero quiero saber cómo es la interna, ¿no? Porque el nombre no importa, sino que cómo es la interna el trabajo de la selección en relación a lo que hace Francisca Gigao. Y estamos con Germán Corengio, ustedes se van a acordar, técnico de Paso por Chile. Hoy está en Ecuador y está con nosotros vía Zoom. A quien saludo, le agradezco. Y le digo, Germán, vamos contextualizando para la gente que tal vez no sabe. Tú tenías una función en la NFP, era como una especie como de alguien que conversaba lo futbolístico con Pablo Milad. Entonces, cuéntanos un poco, ¿cómo fue tu relación con Francisca Gigao? ¿Y qué es lo que hacía el scouting español? Porque uno va escuchando algunas cosas como desorden, poca planificación. Creo que tú mismo estuviste como en tres, cuatro puestos dentro de la NFP. ¿Cómo te va? Y gracias por el contacto. ¿Qué tal? Buenas tardes, bueno, buenas noches para ustedes. Un gusto estar presente, saludarlos. Felicidades por esta fiesta que, bueno, después de muchos años no la pude vivir ahí. Sí, pero sí, a ver, un poco me estuvieron contactando y todos consultando un poco. Yo creo que a veces, lamentablemente dentro del fútbol, y sabemos que es así como entrenador, son resultados y a veces cuando lamentablemente las cosas no se dan, surgen este tipo de opiniones. Yo me fui de la federación ya hace más de tres meses y fíjense que uno no salió en ningún momento ni a hablar ni a decir algo porque me parecía inoportuno cuando uno está en un lugar sí presentar y trabajar y alinearse a una forma y a una manera y no capaz cuando uno está en desacuerdo salir a hablar porque creo que no es lo debido. Hoy por hoy se da porque obviamente me consultaron varios medios por qué uno opinaba eso estando dentro y la verdad que capaz que si uno no tiene claro a la gente que está arriba cuál es su función o su forma, después está como todos, ¿no? El que se quiere quedar por decir que está en un lugar y para mí eso a mi edad sería una zona de confort y estar en un lugar sin sentido porque acá no era estar en desacuerdo de lo que se estaba haciendo, ¿sí? Lo quiero aclarar. Sino no saber lo que se iba a hacer o cómo se iba a realizar. O sea, más que planificación, ¿había improvisación, Germán? A ver, yo no soy la persona capaz estando dentro. A mí, yo tengo una excelente y para mí es una excelente persona con Pablo Amilá que nos tocó obviamente, gracias a Dios, tener una muy buena experiencia cuando nos tocó estar en Curicó y de ahí siempre se mantuvo y cuando fue la salida mía de Coquimbo siempre estuvimos en relación y en contacto y estábamos buscando en el buen sentido para aportar porque a veces no es solo entrar de cualquier cosa o estar por tener una confianza. Esto pasa, me parece, en todos los medios. A veces por tener relaciones uno tiene posibilidades y creo que después si uno no tiene el contenido o no está preparado para la función que uno ejerce después hay gente como todo, ¿no? Que te quedás por quedarte o verdaderamente te alineás una forma o una manera. Entonces acá se inició verdaderamente que la forma era y a mí la propuesta formal fue ser el asistente independientemente del entrenador que llegara a la selección mayor porque la federación quería armar un formato disculpa, yo para cerrarte la idea y te escucho más que nada era poner una persona que sea de la federación que a veces, viste, se estima en los clubes hoy por hoy a veces te dejan el profe o el entrenador de arquero o lo que fuera bueno, acá era poner un entrenador y de ahí sí empezar a establecer un proyecto con lo que era la integración de las formativas o por decir de la 23 o lo que fuera así empezó todo y así estaba, sí. Te saluda Natalia, buenas noches. Yo te quería preguntar porque si uno ve el currículum de Cajigado ve que tiene más de 20 años dentro del rubro del fútbol, tú lo expresaste también en la entrevista del fin de semana que había confusión más que un plan, entonces mi pregunta es desde tu experiencia y desde tu trabajo también con él, ¿qué hacía en el fondo para mantenerse y sostenerse hasta el día de hoy? Si es que no había un plan, me imagino que cuando uno no da resultados en el trabajo, tienes tus jefes de arriba que te están diciendo en el fondo, ¿cómo seguimos? ¿De qué manera sigue entonces estando ahí dentro de un cargo que también es súper importante dentro de la NFP? Mirá, hay mucha responsabilidad, yo creo que uno como entrenador cuando llega a un club vos tenés una gran responsabilidad y más pasa en Chile que tenés ciudades por detrás, imagínate a nivel selección, ¿no? Como vos bien decís, lo que repercute y lo que genera. Yo te voy a ser sincero, yo al estar ahí y empezar a tener muchas conversaciones y empecé a tener conversaciones antes que llegara a Chile, yo notaba que no había un plan, no había una forma, pero bueno, siempre era un diagnóstico, siempre era estudiar. Yo no soy la persona encargada, te vuelvo a reiterar, pero creo que si uno viene a semejante cargo o en cualquier cargo que te toque, uno como entrenador antes de llegar a un club, creo que lo primero que tenés que hacer es diagnosticar. Después que vos hagas un buen diagnóstico, uno malo, que hagas la estrategia que vos creés, creo que ahí empieza a ahondar uno cuando tiene condiciones o no. Pero cuando vos llevas capaz más de un año y seguís diagnosticando, no avanzás, no progresás. Entonces ahí fue cuando capaz con Pablo vimos la posibilidad y yo le presenté por mano bien haber estado en cinco equipos en Chile y de recorrer Chile de norte a sur, por decir de alguna manera, o para todos lados, que verdaderamente había que hacer un cambio. Y esto de hacer un cambio se venía diciendo hace muchos años. Y ese cambio primero había que estudiar verdaderamente qué pasaba en cada club de la B, de la A, de segunda profesional, qué realizaban, qué no realizaban. Y después sí, a través de ese estudio, llevar a cabo una planificación y una organización, que no estoy hablando cuál hacer, sino directamente estudiar de verdad. ¿Por qué? Y bueno, ahí fue cuando nosotros, junto con el cuerpo técnico y con Pablo, hicimos un estudio de los últimos cinco años de los mejores equipos de Sudamérica, con un proceso, y hablo equipos, y eso desencadenaba en selecciones. Para luego compararlos con cada institución de Chile, de la B y de la A. Y yo les puedo mostrar todo, porque así fue, que la federación luego, para resumirles el tema, me compró el proyecto y yo lo entregué. Ahora, hoy por hoy, yo no sé si lo llevaron a cabo, no, porque verdaderamente el proyecto tenía un estudio muy profundo, donde a la vez se hacía una visita en cada institución y se sacaba conclusiones, a ver, ¿cómo te puedo decir? No solo estadísticas, sino con fundamento de cada club, y no era decirle a cada club, vos estás bien o vos estás mal. Sí, disculpa, bueno, te saludo Magdalena. Ese proyecto es el que presenta Francisca Gigado en julio, es el proyecto del que estás hablando tú, porque recuerdo que fue presentado así, como un proyecto de excelencia, donde iban a tener un estudio profundo del fútbol chileno, y que además, bueno, estaba todo esto de intentar hacer este centro de excelencia en el norte, en el centro sur, en el centro norte también, y en el sur. Bueno, que se había hecho eso anteriormente en Chile, hace años. ¿Es ese proyecto al que te refieres? Mira, yo la verdad salí de Chile. Yo lo que sí te puedo decir, Magdalena, es que a mí me compraron el proyecto, obviamente, y no se hablo en el sentido bien, de forma que uno creía, pero ¿por qué uno llega a eso también? Por ver estas irregularidades y de no llevarlo a cabo como creíamos que había que hacerlo, que para mi juicio era caminar club por club, era sentarte con cada dueño, con cada director deportivo o encargado de juveniles, escuchar primero, después hacerle una presentación de un formato y no imponer, te vuelvo a decir, porque no todos tienen una metodología, no todos tienen una estructura deportiva de una misma forma, y acá no era alinear a todos por igual, porque algunos seguramente tienen... Sí. Ese, entonces, el proyecto que a ti te compraron, ¿eso fue lo que alcanzaste a hacer en tus meses en la NFP? Más allá de conocer, digamos, el proyecto que se habló tanto cuando llega Francisca Gigao. Mirá, yo lo que te puedo decir es que trabajamos y nos quemamos las pestañas de verdad y cuando ustedes quieran uno le puede mostrar presentación por presentación de los 30 equipos que hicimos de primera A y primera B, con un estudio profundo de los últimos cinco años de cada club, y a su vez estudiamos los últimos 12 años de las elecciones, que por algo hay una consecuencia que pocos no lo llevan a cabo, de por qué se logra la Copa 2015-2016, Copa América que logra Chile. Seguramente había excelentes jugadores, seguramente... pero hay un proceso, y si se estudia, que nosotros tenemos todo ese estudio realizado, te dan muchos puntos que te hacen ver qué empezar a realizar o dónde te encontrás para llevar a cabo un proceso o un proyecto nuevo. Ahora, después, si es el que llevaron a cabo o realizaron, yo ahí no te puedo decir, porque verdaderamente, ¿qué sucedió? Yo te voy a explicar la verdad. Al presentar esto, Pablo lo aprobó, el directorio lo aprobó, pero no había otro proyecto desde la llegada de esta persona durante el tiempo. Entonces, se aferraron mucho a ese proyecto y después me hicieron la propuesta de comprarlo. ¿Por qué? Porque yo le empecé a marcar, a mi juicio, que no quiere decir que esté bien, que esté mal, o que te guste o no te guste, pero sí cómo realizarlo, que era un poco lo que te estaba expresando, y resolvieron comprarlo y llevarlo de una manera que sentía que no era prolijo. Hablar por teléfono o solamente ir a algunos equipos y a otros no. Entonces, ahí fue cuando noté, perdón, que no había otra cosa y que este proyecto se iba a divirtuar de una forma que creía que era la mejor conveniente. Sí, Germán, bueno, buenas noches, te habla Cristian Arcos. Entiendo, y lo contestaste un poco al final, que esa implementación es donde hay diferencias con este nuevo director deportivo. ¿Tuviste alguna conversación directa con él y decir, sabe que hemos hecho esto? Y yo propongo, como bien dices tú, no impones, propongo esta manera. ¿No tuvieron ese puente nunca? Tal cual, pero ¿sabés lo que sucede? Que creo, ¿eh? Cuando no hay otras propuestas, o a ver, yo lo que voy, ¿sabés cuál es el punto? Para mí Arco es fundamental, que creo en cualquier lado, no es gustos esto. Porque si yo estaría en desacuerdo, hoy es simple, les digo, tuve conversación, estuve en desacuerdo y opté por el camino. Ya está, o sea, quedan uno. Acá no había desacuerdos porque no había un proyecto, no había una dirección, entonces no había una manera de tener diálogo en decir, esto va para este lado o para el otro, y uno podía opinar o no, como otras personas que también están dentro de la federación, de decir, me gusta, no me gusta, o hagámoslo mejor de esta forma o de otra. Yo creo que siempre había una respuesta política para no chocar, no hablar y no ir en una dirección. Yo hoy, tranquilamente, por la amistad que tengo con Pablo, y si me quiero mover de manera política, como en muchos lugares lo hacen, yo puedo, hoy podría estar todavía, por decirte, no sé de qué me explico. Sí, te voy a decir. Pero no, la verdad, preferí tomar, gracias a Dios, otros caminos. Me fui, como les digo, calladito en el sentido de no generar y de, obviamente, ojalá que sea lo mejor. Y hoy creo que Chile, con el sentimiento que uno tiene, porque verdaderamente uno le abrió las puertas durante mucho tiempo y uno siempre tiene la intención, obviamente, de regresar y de tratar de construir. Yo creo que, lamentablemente, no se está construyendo algo hacia dónde ir y va a traer unas consecuencias que hoy, para cerrarle, se puede ver en una eliminatoria, lamentablemente, pero creo que hay algo que es interno, que es en la construcción de para dónde ir con las nuevas generaciones, pero de verdad, cómo hacerlo. Germán, te habla Víctor Gómez. Precisamente con eso, ya que tú dices que planteas lo que piensas, pese a tu amistad con Pablo Milad, era Martín Lazarte, de acuerdo a tu diagnóstico, ese estudio profundo que tú entregaste y que de alguna forma te lo compraron, era Martín Lazarte el hombre para dirigir a la selección, de acuerdo a ese barrido y con Cajijado Mediente. Mira, yo ahí no interviné mucho, sí, me comentaban las opciones, estaba un poco al tanto de eso, no era mi función, te voy a ser muy claro, muy sincero. Yo di, sí, mi opinión, cuando obviamente Pablo, no Francis, me consultó cuál podría ser una opción que acercara y obviamente yo le di mi opinión por conocimiento del medio y porque había trabajado con él, pero eso fue como una de las tantas charlas que podríamos hablar de otros temas. Con esto te voy a ser sincero, capaz que es más fácil decirte no opiné de Martín o lo que fuera por el momento que se vive, pero no te voy a mentir, no me correspondía. Sí, con Pablo tuve conversaciones y capaz le di mi opinión, te vuelvo a reiterar, por verdaderamente tener un conocimiento y también por lo que había logrado en su mente. Y entonces la evaluación tuya del trabajo que has fijado, ¿cuál es? Es que yo no lo tengo que evaluar, lo que sí te puedo decir, por qué tomé la decisión y hoy capaz que lleva a la consecuencia. Yo sinceramente tomo la decisión porque no veo por dónde va el rumbo y a dónde va. A ver, uno puede estar en desacuerdo en muchas cosas, pero vos te pones hombro con hombro, te alineás a algo y lo vas a defender, me explico, pero tenemos claro para dónde ir y esa línea la vas a bajar a los clubes, la vas a bajar a nivel federación o lo que fuera. Cuando a mí personalmente siento que me dan vuelta en todos los aspectos y primero te dicen una cosa u otra, después estás si uno quiere cobrar un sueldo o quiere vender un proyecto o igual querés chapear y quedarte en un lugar. Yo la verdad que ante eso tomé la decisión de forma callada, irme con total tranquilidad pero con una lealtad total que hoy hizo, que pude estar presente en el partido que viene Chile acá, estar con Pablo, saludarlo y mantener y mirar a los ojos a cualquiera sin ningún tipo de problema. A mí en la vida, para mí, hoy el fútbol es todo, me llevó a seis países, gracias a Dios, durante mi carrera y podés sacar resultados, a gente le gusta cómo juega tu equipo, a otros juegan no, pero puedo mirar a los ojos a quien sea y no lo podía hacer menos con Pablo, que verdaderamente lo siento de esa forma. Entonces, te vuelvo a decir, si acá hubiera visto un norte y me hubiera ido por estar en desacuerdo, son gustos. Yo acá no noté nunca un plan. Si no, les pregunto a ustedes, yo le daría al revés la pregunta, les pregunto a ustedes, hoy traer a Hernán Caputo, que es un excelente entrenador, tengo una amistad bárbara, y hacer todo un pedido, pregunto como opinión, un pedido como llamaron para chicos que a mí me escribieron, no saben estando en la federación cuánta gente, y después llevarlo a Hernán, me parece que fue, a mi juicio, faltar el respeto a muchos profesores y a muchos entrenadores que le hicieron presentar... ¿Cómo? Que al menos poco prolijo, me parece, ¿no? Porque, a ver, me decís, está Hernán Caputo disponible, es como si vos me dijeras, mañana vas a un club importante y tenés tres o cuatro entrenadores importantes, y obviamente son los que tienen más posibilidades, vamos a ser realistas, Hernán tiene una experiencia bárbara y está clarísimo, pero ¿por qué hacer lo anterior? Ese creo es un ejemplo que ustedes pueden visualizar que no es prolijo. Bueno, imagínense capaz las cosas que me tocó vivir y esto no es ventilar, porque no lo voy a hacer, sé lo que puedo hablar y lo que no, pero le estoy dando un claro ejemplo, porque me tocó hablar con muchos entrenadores chilenos y que me consultaban y decirles, presentá el formato acá, y no me gustó porque quedé mal y fue uno de los puntos que para mí fue decir, basta, que capaz también no era mi trabajo, pero por estar ahí me llegaban, entienden, muchas solicitudes. Y después no es que arregló sin desmerezar Pedrito que dirigió la Sub-17, no sé, de un club. Llegó Hernán Caputo y para mí es extraordinario, les quiero decir eso, pero ¿por qué se hizo lo anterior? Bueno, eso es un claro ejemplo, creo, de a mi juicio no estar prolijo y no estar ordenado o direccionado para donde ir. Germán, un abrazo y muchas gracias por la entrevista. No, por favor, a ustedes por el tiempo y gracias por estar presente. Chau, chau, ahí estaba Germán Corengia, hoy entrenador ahí en Ecuador desde Quito. Yo creo que hay que repasar de nuevo esta entrevista, porque cuando empieza, porque hay una, con mucho concepto, con una buena labia, tiro tres, cuatro pasos, tres, cuatro palos digo, no menorea, no hay nada. Y como él va creciendo en su carrera. Y empezar de nuevo, y empezar de nuevo, y empezar de nuevo. Pero además, Cristian, me parece muy palorable, porque como él está empezando en su carrera, él dijo, es ahí que yo no estoy de acuerdo, me voy. Tal vez otro te habría dicho, dale, me quedo. Entonces. Es muy claro lo que dice, disculpa, Cristian, es muy claro eso de que tuvo que hacer él el proyecto. O sea, Francisca ha gigado con todo el currículum, como bien dijo la Nati, que tiene 24 años en el Arsenal. Uno lo lee, de hecho, lo que tenemos acá. Tienes tu máster. Lo saqué de su LinkedIn. Claro. Todo eso es su currículum. ¿Y llega sin ningún plan a la NFP? Es que tal vez. Y no aplica en el que presentó él, además, Germán. Claro, no, es que además hay un plan y se nota que no hay. Hay cruces de roles. Claro, eso, porque él hacía otro rol, por más que tenga tanta experiencia. Su pega en el Arsenal era otra y la hacía muy bien. De hecho, uno mira a los jugadores que, de una u otra manera, captura el Arsenal, que es un equipo dentro de Inglaterra, dentro de Europa, que está caracterizado por contratar jugadores jóvenes, de incluso naciones donde habitualmente no está el gran radar, y a partir de ahí explotan. Y en eso él lo hace muy bien. Pero eso funciona en un club. ¿Pero por qué viene ahora a él? No funciona en una selección. Y la gente de la selección que lo trae no sabe eso, yo creo que sí lo sabe. Pero nosotros tenemos, y esto es una cosa muy general, esta idea de que todo lo que venga de afuera, a veces de afuera vienen cosas extraordinarias. Este país se construye en buena medida con muchas ideas que vienen de afuera, pero ¿sabéis qué? También vienen algunas ideas que no son tan buenas. También vienen algunas ideas que suenan con acentos muy bonitos, pero que no es muy distinto a lo que se estaba haciendo o a lo que se ha hecho en otro momento. Me tengo que ir a la pausa, pero ustedes me confirmarán, muchachos. Mañana hay una conferencia de prensa de Francisca Gigao, si yo no, Magda. Pero está citada con anticipación, ¿eh? Desde la semana pasada la citaron. Pero hay una curiosidad, Coque. ¿No dice para qué? Usted cita... Puede ser para dar cuenta de lo que viene. ¿A una conferencia o no dice para qué? No sé. Se me imagina que puede ser un poquito el acuerdo que llegaron con la liga inglesa para que puedan jugar dos partidos. Creo que va un poco por ahí, más ligado a la selección. Pero qué gran momento para preguntar hartas cosas. Sí. Ojalá que se refiera. Lamentablemente. ¿Quiere más preocupado con la entrevista con Engia? O va a responder como en una entrevista que dio en Marca, que solo decía no comento. Claro, lamentablemente no es presencial dicha conferencia. ¡Pausa!